hola libra como estás bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de qué es lo que está a punto de pasar espero que estés bien gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo recuerda por favor que esto es muy general y en el caso de que quieras una lectura individual que te dejo por aquí la info de mi gabinete vamos a empezar con estas cartas y vibra ver qué es lo que está a punto de pasar empezamos por la carta de la luna estrella y la carta del tiempo mira tú vamos allá vamos a empezar libra empezamos por la carta de la luna y esto es una carta que nos habla pues la verdad en este tipo de cartas nos habla de mucha fama de mucho bienestar vamos a decir si tú estás buscando cierto reconocimiento desde hace un tiempo ya sea con tus jefes ya sea con quien sea pues aquí estamos hablando de el recibir de este reconocimiento la buena fama porque muchas veces la gente está reclamando la una fama y que no sabe que a base de un escándalo pues mira bien famoso que te has hecho no aquí estamos hablando de algo bastante bonito y ojalá que esto se esté aplicando a todos una carta que está hablando pues también de la intuición y sentimiento emociones por lo tanto realmente si estás en una situación en la que a lo mejor hay cierta oferta o sencillamente estás en una situación en la que no sabes si actuar o no actuar te está diciendo que en esta situación tienes que dejarte llevar por tu intuición vale porque está en esta situación en general nunca falla nunca falla vale por lo tanto déjate guiar y realmente vas a estar bastante bien y más con la con esta carta de aquí también nos está hablando de guía también nos está hablando de deseos también nos está hablando de ese brillo y esa luz que empieza a darse en tus vamos a decir en tu día a día y realmente te está llevando a eso que tú quieres ya sea pues algo laboral o lo que sea aplicado a tus a tu situación pero claro esto no va a ser vamos a decir un cambio radical total claramente es un cambio radical pero no total porque hay situaciones con las que necesitas un tiempo hay situaciones pues que necesitan de su tiempo porque se están organizando se están alineando y necesita pues un poquito de paciencia que dejes que el resto de las cosas pues vamos a decir que se acomode esto puedes llamarlo una prueba de fe o sencillamente no sé dios el universo como tú quieras llamarlo te está dejando ver que estás yendo por el camino correcto vale a ver y fíjate y más con esta carta de equipo claramente estamos hablando del recobrar de una energía bastante bonita el recobrar de de la buena suerte de estamos hablando aquí de mucha abundancia de una energía joven todo va a salir bastante bien vale sencillamente pues que confíes que tengas aunque sea un poquito de fe en que las cosas van a salir realmente mejor de lo que te imaginas vamos a ver ahora este tarot que te dice libra y a ver si nos habla de la misma situación o de otra así que vamos a dejar que hablen libra que está a punto de pasar gracias vamos allá la carta de 3 de oros el caballo de espadas esta ya es tu energía el 4 de oros y el rey de copas vamos allá empezamos por la primera carta que siempre es un buen anuncio siempre estamos hablando aquí una de dos o te estás dejando guiar llevar vale por cierto consejo de una persona que tú ya te conoces vale esto es el colaborar esto es el hacer algo en grupo ya sea pues algo laboral o lo que sea habla de mucha confianza de mucha seguridad habla de mucha armonía por lo tanto es una energía bastante buena y es también cierto alguna señal de la buena suerte vale por lo tanto todo lo que comienza así siempre termina bien ahora sí con tu tus energías del caballero de espadas te está diciendo que a lo mejor en algún rato como te he dicho a lo mejor hay alguna situación que necesita de su tiempo pero tú ya no estás mejor si te hago toda la paciencia y te estás dejando llevar por una situación de ansiedad esa situación es que bueno una persona hace lo que sea con el fin no se necesita hacer algo e irme de esta situación por lo tanto aquí te está diciendo que mucho cuidado y más con la carta del caballero de aires que estamos hablando de una energía muchas veces hiriente puede que estés un poquito hasta el moño puede que a lo mejor que hay una persona que te está aconsejando pero tú no estás de humor porque estás cansado estás harto o estás como te he dicho antes estás sin ya paciencia la paciencia como que se te agotó por eso te está diciendo que mucho cuidado vale mucho cuidado porque puedes llegar a herir a una persona que al fin y al cabo lo único que está haciendo aquí es aconsejarte desde el corazón con la carta del cuatro de oros aquí signo de libra puede haber una situación en la que una persona se está llegando a sentir estancada vale es un cuatro de oros así estamos hablando de mucha avaricia de una persona que no está en el mismo grupo que no está en el mismo grupo que ese que hemos hablado al inicio vale es una carta de avaricia o sencillamente una persona está en una situación en la que está desarrollando cierta avaricia vale ¿qué significa esto? que muchas veces la gente pues a base de cierta situación que no avanza bueno pues está buscando cómo llegar a mejorar pues no sé su objetivo su manera y tal pero hay gente que está en la misma situación pero sus ansias y sus ganas de conseguir más están en aumento y esto pues está yendo está rozando un punto bastante sí de avaricia vale por lo tanto mucho cuidado ya que aquí hay algo que no deja que avances o alguien vale aplícalo a tu situación con la carta de el rey de copas te está diciendo que es otra energía de una energía de una persona que te aconseja la energía de una persona que normalmente lleva el rol ya sea pues tu padre ya sea como te he dicho un abogado tu jefe pero es una persona de buen corazón que te está aconsejando te está guiando pero que signo de libra te está diciendo que esto es una situación en la que puedes confiar si quieres vale como te he dicho antes necesitas un poquito de fe necesitas un poco de confianza esto es una persona mayor que tú como si son cuatro meses vale una persona que te está hablando y tal con mucha paciencia esto es una persona llena de sabiduría esto es una persona que ha vivido muchas situaciones como si es una persona de 25 años aquí da igual hay mucha gente que es súper joven pero muy sabia vale por lo tanto libra te está diciendo que te dejes aconsejar que te dejes guiar y a veces si tú no sabes cómo llegar a percibir cierto consejo lo estás recibiendo por otro lado pero que parece ser que la situación va a ir en la misma dirección siempre cuando pues queramos aceptar un poquito que hay situaciones que van un poquito lentas vale libras sol luna ascendente y venus mira yo la verdad que no se está llegando a percibir una energía de ansiedad lo que sí se está llegando a percibir es una vamos a decir que se llegan a percibir muchas ganas de dar un salto de hacer algo de cambiar de algo vale y aquí te está diciendo que el actuar de una manera un poquito no calculada o planeada vale porque esto claramente necesita de cierto plan de cierto de cierto organizar puede llegar a fastidiar esto vale aquí hay algo no sé si es nuevo no sé si es algo que ya existe aplícalo a tu situación pero que te está diciendo que claramente necesita de su tiempo necesita de su organización si allí actuamos de una manera como te he dicho un poquito impulsiva que ya se está viendo aquí que vamos a regresar al mismo punto vamos a regresar al mismo punto así que esto es una puerta nueva un camino nuevo cierto deseo que se te cumple cierta fama que se te da buena y gente buena que va a estar a tu alrededor pero a veces una persona está un poquito decepcionada o sencillamente que no se cree lo que lo que escucha entonces pues mira cada uno con su universo tu susurro de los ángeles te está diciendo que has las cosas desde otro punto de vista que si tú tienes algún tipo de problema lo que sea que vamos a arreglarlo a superarlo o sencillamente muchas veces pues mira tú estás afrontando una situación ahora mismo pues que no te viene bien vale y como está de moda todo esto bueno desde hace unos años las cosas hay cosas que ahora mismo tú no puedes arreglarlas por lo tanto tú visualiza como tú tienes una cajita en la que estás llegando a meter por algún asunto que otro y le dices oye ahora mismo no me viene bien lidiar con este problema más adelante porque hay cosas a lo mejor que necesitan mucha atención hay cosas que necesitan prioridad por lo tanto más adelante ya regresaré y muchas veces cuando regresas más adelante lo resuelves mucho mejor porque tú has cambiado porque estás viendo las cosas desde otro punto de vista como te ha dicho el susurro así que bueno Libra esta ha sido tu lectura déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no gracias por estar aquí por estar viendo este vídeo no te olvides de darle a like y de suscribirte gracias hasta la siguiente chao